¿Qué onda chamacas? Bienvenidas a un vlog más. El día de hoy las traigo a esta aventura que literal, o sea, sí es una aventura esta tal cual. Les voy a poner un poquitín en contexto para que entiendan todo lo que va a pasar durante este video. Yo en la pandemia hice unos amiguitos por internet, entré a un grupo de emprendedores que son personas que siento que me aportan demasiado, que son súper inteligentes, cada uno tiene como de que su especialidad, e hicimos una muy muy bonita amistad. Hicimos muchas reuniones por Zoom y tuvimos muchas mentorías, fuimos compañeritos, hemos aprendido juntos y nos hemos aprendido los unos de los otros. Conforme fue pasando el tiempo dijimos hay que reunirnos y primero Felipe fue el que dijo que quería venir para acá a Sonora, a la playa. Y de repente mágicamente un chorro se juntaron y dijeron que también jalaban para venirse para acá. Así que sí chamacas, el día de hoy llegan 10 personitas, 10 hermanos, porque así nos decimos, así siento que es, somos hermanos. Y nos vamos a reunir, nos vamos a conocer en persona porque pues ya nos conocemos bastante por muchas videollamadas, pero el día de hoy ya nos abrazamos, nos conocemos y pues sí, de eso se va a tratar el vlog de hoy. Les voy a presentar a mis hermanitos ahorita que ya están aquí. Chema llegó desde ayer, por aquí les voy a dejar un clip de cuándo llegó. ¡Se ya viene Chema, ya lo vi! ¡Qué rayo! ¡Córrele, córrele, córrele, sube las cosas aquí atrás! Y ahorita acabamos de recoger a Andrea y a Carlita. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿Qué tal? Bien, bien, tú. ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Las estoy grabando. El tiempo, está muy desenfocado este pedo. ¡Qué emoción! Entonces ya hoy llegan los demás y empieza esta aventura chamacas. Creo que me extendí un poquito. Quería que entendieran el contexto de que estoy conociendo a mis amigos, que para mí son mis hermanos. Hoy es jueves y el sábado nos vamos para San Carlos y pues allá nos vamos a reunir con el Cristóbal también. Cristóbal también va a ser parte de la aventura. Y pues nada, chamacas, aquí estamos en la casa. Les voy a dar un house tour de donde nos estamos quedando el día de hoy. Y les voy a presentar a mis amigos, que ya llegaron. Ya metimos cosas. De acá está el comedor y una sala. Acá está la cocina. Aquí está una caja de chamacas, pero en realidad lo que trae adentro es un colchón inflable por si hace falta. Esta es la cocina y esta es una, pues esta es la salita. Aquí está. Tiene vista ahí al asador. Donde empezamos aquí hay un baño que es como el de la entrada. Tiene regadera. Aquí está. Y vamos a subir las escaleras. Y ahí están las chamacas. ¡Hola! ¡Hola, chamacas! Ya están aquí poniendo Netflix, me imagino. Y aquí está. ¿Qué onda, chamacas? ¿Qué rollo? Nada, nada. ¿Te noto como de que te da vergüenza la cámara? No, no me da vergüenza. Di que estás soltero. Estoy soltero. Me siento raro, güey. Aquí les dejo el Instagram de Chema. Andy está trabajando. Sensual, ella, pose. Carlita está buscando YouTube. Y seguimos, chamacas. Y aquí está el cuarto, chamacas. Este ya lo agandallamos. Carlita, Andy y yo. Este ya lo agandallamos. Porque esta es el baño. Para acá está la regadera. Y acá está la taza. Y está este closet. Y tiene washings. Este espejo gigante. ¡Hola! Miren mi ovni. Tiene esta terracita. Y tiene estos dos cuartos más. Y otro baño. Acá está. Otro baño. Y pues nada, chamacas. Como les digo, aquí inicia la aventura. Ahí les voy a ir diciendo qué onda, qué cotorreo. Estoy bien emocionada. La neta que sí. Y pues nada, ahí. Ahí les seguimos reportando. Este es para Cristóbal. ¡Ay, qué bacián! Por presidarnos en su casita. ¡Ay, gracias! ¿Qué hago? No, no, déjamelo encuentro. A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué suave! No manches, a Cristóbal le gusta demasiado este cotorreo. ¡Ay, no enfoca! ¡Ay, qué padre! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Soy un churro! Vean, chamacas, qué bonitos están. ¡Qué padre! ¡Thank you! ¡Muchas gracias, Carlita! Oigan, ustedes están viendo a la Carla y piensan que está en frente de ustedes, pero ¡no! ¡Es un espejo chilo! Outfit of the day. Ok, yo ando de qué? ¿Cómo? Carlita anda de qué? ¿Cómo? 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 ¿Andy anda de qué? Súper cómoda. Pero vean el outfit del Chema. Creo que el Chema está más arreglado que nosotros. De hecho, sí. ¿A qué comijas? ¿Neta? Sí, mira. Ah, súper bien. Perfecto, perfecto, perfecto. No pasa nada. ¡Hola! Tu mamá ya dijo que no tienes devolución. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y nosotros que estamos cerquita. Ya sé. Ya cada vez somos menos chanacas. ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡ catchy! ¡Lo anfitriones! ¡Sí! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Si existe, sale, si existe Chamacas, ya llegaron los demás Ya está la familia Más completita, nomás nos falta una Andy les manda muchos besitos Yo también, pero esto está demasiado oscuro Pero así, edición No manches, yo soy tu seguidor Es un honor Ay, no, 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 no Ahorita sacamos una caja de Shang-Chi Me siento muy a gusto con ustedes Y ojalá, nos ha pasado muy chido Hasta el lunes Hasta el lunes Amén Los quiero mucho, qué bueno que ya nos juntamos todos Salud Salud ¿Quién iba a decir que ya existían? Me iba a decir que mal, güey, estaba hablando de la pantalla y decía, ojalá que no sean robots, güey Capaz los contrató Sol, güey, para que sienta que tenemos seguidores, güey Chamacas, aquí pueden notar la personalidad de cada quien en base a lo que pidieron de tomar Yo pedí una búbola, mi hermanita, mi hermanita está tomando cerveza, yo la voy a cuidar Y ahí están, todos están comiendo, ya Me pedí una tostada Se ve bueno La quesadilla con carne, machín de mi hermanita Se ve bueno Lo de Víctor también se mira a Dele Y pues nada, chamacas, ahorita le sigo reportando No sé No sé cómo me imaginaba a Ale, pero o sea, es como, no sé, como mucho amor a Ale Lo siento Lo siento Pues si era así de actitud como me la imaginaba, nomás creí que estaba más alto Ah, la neta Mira, mira, mira Hola Tú como te imaginabas, Ale Ale, tú eres perfectita, así como yo me la imaginaba O sea, estatura, así, todo, 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 actitud, todo Eso así como, mucho como me la imaginaba Te queremos Vamos, Ale, vamos, Ale Ale, Ale, de por aquí No, tú chungas Aquí está Aquí está ¿Qué les dije? Yo soy, pero Yo soy Yo soy Yo soy No, 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 palo todo ¡Opa! ¡Reverso! ¡Esto le anda en un momento de esto! ¡Eso se llama! ¡Vengane, vengane! ¡Vengane! A ver, ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Ni Elena ha metido reversas así! Elena, no descreas No descreas Hermana, ya no hay forma Elena El juego está en ti De aquí para abajo Nadie Imagínate que no tienes pelo Imagínate que no tienes pelo Y eres sexy No, Elena, no Este no te puede Este no tiene No, este no se puede Eres un pinche bravado ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! Cuéntanos, Ale, qué pasó Hola, chamacas Estamos bien estresados A ver, no me veo en la cámara Hola, chamacas ¿Cómo están? Estamos bien estresados porque Nuestro viaje no estaba saliendo como se había planeado Sí, pero está cool Lo vamos a solucionar Ale está manejando Wait, André dice que está aquí Ale está manejando Claro, está cool Y estamos grabando su inquietud y desesperación Entonces, como Ale está concentrada en hacer este viaje chido Yo me voy a enfocar en grabarles Chido Porque está saliendo todo menos chido Ahora, este va a ser el canal de Felipe y Andrea Y ahí sale un... Va a ser más divertido Unos momentos después Ay, es que traigo muchos sentimientos, neta ¿Por qué cuéntanos? Ay, yo Es que yo... Ay, yo cuéntanos Es que yo quería que este viaje saliera bien, güey Y ha sido fail tras fail, güey O sea, no me ha salido nada, pues Y es como que en realidad ni siquiera hemos hecho nada Y hemos estado batallando nomás Y nomás no hemos hecho nada Y no hemos ni desayunado Y traigo hambre Me quiero comer una vaca No he hecho nada, pues Y estamos batalla y batalla Y estoy frustrada por eso Porque no está chido, pues Ahorita es para que ya estuviéramos en los... Y no íbamos a poder ir Porque no tenemos ni como movernos Y eso, ¿cómo te haces? ¡Me están grabando, güey! ¡Me están grabando todavía, güey! Vale Vamos a gritar Vamos a gritar Tú nos dices Ok Una Dos Tres ¡Aaah! 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 Otra Una Dos Tres ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡ 어, el árbol! ¡oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! Vamos a darles contexto, porque probablemente no saben qué está pasando. Y primero, llegamos a diferentes lugares y no nos habíamos visto. Entonces, más aparte. Y pondremos un clip de cuando llegamos todos y gritamos y nos abrazamos. ¡Otra vez! Y fue algo como que extraño, pero al mismo tiempo muy padre. No sabemos si les ha pasado. Cuéntenos en los comentarios. De que tienes mucha confianza con la gente, ya con alguien, pero no lo conoces en persona. Entonces, pues eso fue lo que nos pasó. Y la verdad fue increíble, ¿no? Entonces, contexto. Estuvimos todo el día en el Airbnb. Creo que, ¿Ale, grabaste cuando fuimos a comer? Vamos a poner clips de cuando fuimos a comer. Sí. Y luego... Igual síguenos en Instagram de Ale para que vean ahí a dónde fuimos a comer. Fuimos a comer y después fuimos al Airbnb y luego Ale y todo, y Víctor y todos fueron a comprar despensa por dos horas. Y nosotros dormimos mientras en el Airbnb. Nuestra despensa, papas, chelas, tequila. Y estuvimos ahí, pasándola a gusto hasta la noche. Cuatro de la mañana. Eso fue lo que no vieron, pero que sí vieron porque dejaremos evidencia en este momento. Para esto, recuerden que para nosotros, bueno, yo soy Guadalajara, tenemos dos horas. Para aquí eran las cuatro de la mañana, pero para nosotros ya eran las seis de la mañana. De las seis de la mañana. Entonces, está bajando. Entonces, contexto de lo que está pasando ahorita. Íbamos a rentar un carro y el carro nos rentó. No hay carros en la agencia y el que hay, pues está muy caro, pero vamos a ver qué pasa. No hemos comido. No hemos desayunado. Ya salimos del Airbnb, nos vamos a ir a un hotel, seguimos en Hermosillo. No tenemos cómo irnos mañana a San Carlos, pero estamos juntos. Estamos juntos, amigos. Les vamos a enseñar todo nuestro maleterío. Ahí son mochilas, la cajuela está llena de maletas. Aquí estamos... Con más maletas. Con más maletas y mochilas. Y Lale está manejando. Y aquí... Elena. Elena. Hola. Vamos al hotel. Sí. Y vienen todos a... ¿Cómo se llaman? Los... Dos ubers. Ah, sí. Con el resto del team. Entonces, vamos a grabar todos, amigos. Va a quedar chill. Adiós. Sígan. Amalaya. 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 Dí Amalaya. Todos diciendo Amalaya para la cámara. Amalaya. Bueno. ¿Algo era? ¿En serio? Sí. Como si fuera la llamada del... ¿De lo vamos? No, pero del... Ah, que sí podemos bajar, pero que nos van a dar 20 minutos más para que agarremos lo que nos guste. Vámonos pues. ¿Cuánto cuesta el bufet? 120. Ah, 180. ¡Ay no! ¿Y tienen de todos más comida a la carta? Ah, ok, muy bien. Ahí vamos. Gracias. ¡Vamos a comer, amigos! ¡Ya soy youtuber! Hola amigos, en este momento vamos a ir a comer. No sabemos ya. ¡Es el vlog de la Ale Reina! ¡Es el vlog de la famosísima Ale Reina! Ya Ale Reina anda valiendo madre. Este cuarto va a ser una chinga, porque aquí se quedaron todos los que roncan. Todos los que roncan. Ahorita te voy a comprar unos tapancitos. Te lo bromeo. Para acompañarme. Y el contenido para el canal de Ale. ¡Contenido! ¡Hola muchachos! ¡Chamacas, por fin! Ya estamos haciendo lo que querían. ¡Ay, qué bonita! Estoy muy contenta porque sí les está gustando. Digan, qué rayos y los roncan. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, el de dentro de la cámara! Está padrísimo. ¡Por fin! ¡Nos pudimos! ¡Por fin! ¡Por fin! Ya voy a poder pasear a los chamacos. Ya vamos a pasar una bonita noche después de tanto pedo. Pero ya todo bien y ya mañana nos vamos a ir a la playa. Pero ahorita vamos a ir a ver qué cerramos. ¿Por qué? ¡Amos el aguacate! ¡Contenido! Oye, como lo digo siempre, no era necesario pero qué bueno que lo hiciste. ¡Ay! ¡Mire, qué bonita! Vamos a hacer un unboxing. ¿Un unboxing del aguacate? ¿Cómo le hacen las influencers? Con la bolsita. Los militares, güey. Y las militares son técnicas tan chingadas. Hostia, me lloro. Están chingadas. Hasta para acá. Te ganaron el tiempo. Pero... No se ve nada. Sí. Te vale un chingale. ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¿Es el control de sinudor? ¡Modelos oc brutality rather than yo! Amos. José, él, Divo Ya me siento bien Como para yo volver A tomar la cámara un ratillo Ya pasó el agobio Y ya nos vamos de aquí De la ruina, está haciendo calor Ahí van los chamacos Creo que sí les gustó aquí Así que estoy muy contenta por eso Ya mañana nos vamos a la playita Yo siento que ya van a empezar Los días de relax Estoy muy contenta que también mañana Voy a ver al Chris ya Y pues nada, ya vamos al hotel Mañana que vayamos a la playita Les seguiré reportando Ya me siento preparada Para agarrar la cámara otra vez De todos modos Andy está haciendo un excelente trabajo Ahí me sigo reportando Chamacas, no tenemos nada que hacer Nos estamos comunicando con golpes Contestaron por acá No tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer Quiero ver Te amamos, te amamos, wey te amo, estoy muy feliz de conocerte, palabras emotivas, te amo Gucho, amas a Andy, gracias, dile unas palabras a Andy, unas palabras a Andy, ¿me se ve a la cara? Más abajo, más abajo, ahí, dile algo a Andy, dile, qué bonita, estoy durmiendo, qué bonita, estoy durmiendo, qué bonita, estoy durmiendo, qué bonita, estoy voy a hacer Ooh, ¿verdad? Sí, te quiero Andy a dónde? ¿Qué te vas a hacer? No, no, no Aquí queremos a Andy Dile unas palabras Dile unas palabras Unas palabras Andy ¿Qué te digo? Ahí, ahí Espérate, espérate Ahí está Más abajo, mucho más abajo Casi pegado a todo Espérate, ahí lo voy a ajustar Ahí exactamente Te amamos Andy ¿Ya entregaste, verdad? Hola, ¿cómo están? Chamacas Chamacas Hoy nos vamos a San Carlos Hoy por fin nos vamos a San Carlos Efectivamente Hola No sé qué decir Esto, adiós ¿Qué tal vez? Después de todo lo que les platicamos ayer Andy y yo Ahora sí ya Por fin nos vamos Ya ando bien ¿Y aquí quién creen que está? Vea ¿La conoces? ¡Ale! 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 ¡Ya ando bien! ¡Estoy feliz! Ya está emocionalmente estable Está en este momento emocionalmente estable No me paro O sea, literalmente ya estoy en mí de nuevo Ya de que sonrisos y diversiones Ya está bien Ojalá se manteiga ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ale! 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 Chamacas ya llegamos a San Carlos Ahorita estamos aquí en el mirador Y pensaba que íbamos a bajar todos Pero no olvidaba que venimos en un pick up Y ahí vienen las maletas de todos Entonces yo les digo que creo que no Pase nada de que se las vayan a robar Porque aquí no es así como de que Muy inseguro que digamos Aquí no es inseguro más que nada Pero no, parece que vamos a ir primero al Airbnb Y ya más tarde regresamos Pero les quiero dar como de que Una mini vistita por mientras Aquí estamos Aquí el mar a lo mejor para algunos Es raro porque es mar y desierto Vean Acá está una vistita del otro lado Igual ya las he traído para acá Ustedes ya han visto en mis vlogs Aquí, pero Pues ahora van a ver más más Allá, o sea Esto aquí está el mirador Pero como les repito Ahorita no, parece que no vamos a llegar Así que Pues nada Ando muy contenta Creo que a todos les está gustando aquí Y pues nada Ahorita seguimos Vamos a ver que nos depara el destino Qué fuerte Qué fuerte ¿Cómo has estado? ¿Cómo sientes? Muy bien Me siento muy emocionado Porque nunca había visto Unas vistas tan bonitas Y aparte Aparte aquí Esta vista Es una de las favoritas De National Geographic Según nos dijo La que nos está moviendo Según un documental Que leí hace rato Según un documental Y la verdad Estaba muy bonito todo Solecito ¿Cómo te sientes? Todo bien Alciéndose O a la jara Pal mundo ¡Pero! Un close up Pararon a nuestros amigos No sé por qué Ahí la policía No sé Nos vemos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero pues Venía mamando Y el chema Ay Estaba mamando Y el chema Y el chema Y el chema Me agarré Me están picando Bajan la música Pues sí, claro Y ya wey Cuando ve ¿Por qué no se para? ¿Qué pedo? Y nosotros Es que los policías Acaban de decir Ven a grabar aquí Ven a grabar aquí Aquí Ven Ven aquí Lo que no sabe Es que estamos haciendo Un vlog Para que ustedes lo vean Y es que si él trae su licencia O sea No hay pedo Pues va y paga la multa Pues que que pagues la multa Y ya wey Te falta la acción Está muy aburrido el vlog ¿O qué? Sí wey Les faltaba acción Les faltaba acción La neta La portada del video Va a ser el chema Con el poli Dándole un 500 Ponte lo de Guacha, guacha Venimos a la Los traviesos de la sierra La miniatura del video Venimos Venimos a San Carlos Sale mal Yo no voy a dormir aquí Así que no interesa Yo voy a ir A ver Eso Yo no tengo que andar Peleando San Carlos Híjole Para todo un medio Para todo un medio ¿Qué tal? ¿Qué te está ¿Qué te está Apareciendo este cotorreón? No sé No, a veces sí O sea, está muy padre Qué bueno, Chumocos Qué bueno que ya Estamos disfrutando El viaje Aquí estamos Aquí empieza la aventura San Carlos A darle ¡Yay! Clips de nosotros Bailando y sonriendo Ok, chamacas Les voy a hacer Un house tour Así que Express Rapidito Porque pues la neta No voy a dormir aquí Aquí voy a pasar Todo el día Pero no voy a dormir aquí Estamos aquí Y está bien chido Porque Está en el comedor Súper chido Ahí está la cocina La cocina está Ústica Y está padre Agua, no te vayas a caer aquí Ahí hay piedras No entiendo Por qué está ese hueco de piedras Estas son las escaleras Esta es la cocina De chamacas Así Aquí está Dale Andy Acá está un baño Uy, ¿qué van a los cuartos? No, estos son los cuartos Como de que Donde tienen las cosas guardadas Este es la mano Y ahí adentro hay un bañito Qué chido Y luego Aquí está la alberca Y el reglamento de la alberca Es muy importante Ahí está el asadorcito La silla Y esta es la alberca Donde Andy Va a nadar Como un pez Está fría Sí Ay, mira la vista Y esta es la vista La, 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 la Se va a olvidar de que va La mía de arriba es tan chida Me encanta estos escaleras Sí, a mí también Voy a dormir porque yo amo las literas Y la parté con mi burrito Voy a dormir, creo que Carla Ahí va a dormir Y ahí están las albercas Que les enseñamos antes de irme Aquí Aquí hay un baño Aquí hay otro sillón Ahí el baño Ahí están Hola Aquí está Una escultura de una diosa griega Diosa griega Entrégalo todo Pierna La verdad es que sí podemos entrar Sí, no están creo ¿O no sí están? Ah Luego Aquí está el cuarto principal Que se agandallaron Que se agandallaron Solo el ridicto Ajá Y aquí hay un Y tienen esta vista Está muy padre La vista de La meta Ajá Eh Aquí está Ya por último Andy Y yo Aquí estamos Entregándolo todo Y Y el baño Donde podríamos caber todos De hecho todos cabemos en este baño Demasiado No sé cómo va a ser Para que este pedo Este house tour sea corto Pero bueno Ahí estamos en el baño No van a poder ver el baño ¿Qué onda chamacas? Oigan Hola No hemos grabado mucho El día de ayer prácticamente No grabamos nada Eh Si hay clips De más o menos Lo que hicimos ayer Aquí van a aparecer ¡Qué onda chamacas! ¡Qué onda chamacas! ¡Qué onda! ¡Gracias! ¡Hola! Ya vamos a ir al mirador y creo que vamos a ir a la playa. Tal vez después vayamos a comer, pero igual ya es medio tarde. Y tenemos una reservación para pasearnos en un yate de las 6 a las 8 de la noche para poder ver el atardecer. Entonces sí, el día de ayer la pasamos súper súper bien, pero es en serio de esas peces en las que no traes la cámara ni nada, pero andas disfrutando el momento, entonces estuvo muy suave. Y pues nada, chamacas, acompáñenos ya. Hoy sí las voy a traer un poquito más a ver qué es lo que sale en el día. ¡Gracias! 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 Pero ¿qué tal hace ahorita, chamacos? Estoy bien. Nos grabaron en un drone y estuvo muy chido. ¿Ese video va a aparecer? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son como las 5 y media de la mañana Ya me voy a despedir de Cris aquí Ya voy de regreso a San Carlos Ahorita ya estoy en Guelmas Aquí he estado durmiendo con el Goyi Goyi Buen día Buenos días Buenos días Aquí ya Me despedí al Goyito Ya se empieza a acabar la aventura Adiós diles Bye Nos vemos Quiero que Víctor haga la despedida oficial Le voy a poner la cámara a Vic A ver Nosotros tuvimos que haber hecho ayer Pero ha estado más bonito Ahorita a las 6 de la mañana Pero gracias a todos por estar aquí O sea, todos fueron un alimentazo muy bueno Por estar aquí Como decía Alas Somos una familia Una más Disfuncional Una familia disfuncional Unos más norteños que otros Otros más Borrachos que otros Otros más perreadores que otros Esa cara Esa cara Pero es la zona Pero lo que todo fue súper perfecto Como tuvo que ser O sea, de verdad Fue una familia que ya se conocía Que no se conocía en persona Y que nada más dedicaron a estar aquí Y conocerse ya De verdad Salieron aquí historias súper chidas Porque ya no era El hecho de Oye, ¿en qué escuela estudias? O qué te gusta hacer? O nada Sino más bien era ¿Cómo puedo conocerte más? Y déjame conocer Que conozcas del otro lado de mí Déjame te cuento de mi familia Déjame te cuento de mi mamá Déjame te cuento de mi papá Y creo que eso fue lo que le dio valor Muy fuera de El venir a venirse de fiesta Y que hayan venido a De una súper fiestota A San Carlos Es el que hayan venido Aquí a pasar la chica Con su familia Y que Los voy a extrañar mucho Que van a hacer muchísima falta Que más les quisiera decirles Que Miches cabronas Hubieran comprado el vuelo más tarde Pero Y qué bueno que estuvieron aquí Muchas gracias por hacer todo Porque sé que también todos Tuvieron que manejar cosas diferentes Y unos se tuvieron que Pedir a los papás Y decirle qué pedo Tuvieron que dejar hijos Tuvieron que dejar Escuela O sea Muchas gracias por estar todos aquí Por Por dedicar un ratito Tuvieron que Tuvieron que Tuvieron que A pasarla con nosotros Y que nos vayamos Y espero que esta reunión No tarde mucho Y que nos volvamos a ver Sí Por dos Y son la pijama Sensual Chamacas Aquí ya me voy a despedir Con los chamacos Y todos les van a decir Bye Y les van a tapar la cámara Una Dos Tres Díganle bye Bye Chamacos Pues como diría Vic ¿Qué les digo? Quien sea que nos mire de fuera Diría que somos unos locos Por hacer un viaje con desconocidos Pero solo nosotros sabemos Que somos más que amigos Somos familia Me encantó conocerlos Poder abrazarlos Y poder ver Y reafirmar Que en realidad Somos hermanos Saben que en mí Siempre tienen una amiga Y que siempre estaré Para apoyarlos Gracias por aguantar Mi sentimentalismo Y por Venir a estas tierras sonorenses A conocer a esta loca Y conocernos todos Los admiro a cada uno de ustedes Y los amo Con todo Todo mi corazón Los quiero Muchísimo Travellers Sonido de mi estudio Saludo de mi estudio Gracias.